Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya mierda, eh, vaya mierda, con perdón Pero es que esto parece una pesadilla Una pesadilla que no tiene fin Vaya malísima noticia Para mí, la peor noticia del año Para nuestro querido Barcelona Con tantas lesiones que tenemos Otra lesión más Otra lesión de un jugador Para mí muy importante Y que va a ser muy importante también Pedri recae de su lesión de cuádriceps De la pierna izquierda Y no va a jugar hasta el 2022 De verdad que algo falla Está claro que algo falla en nuestro Barcelona Obviamente los médicos nuevos que ha contratado Xavi Van a necesitar tiempo No tienen la varita mágica Pero tienen bastante trabajo Tienen bastante trabajo Por la herencia que ha recibido De los anteriores médicos que hemos tenido del club Total Deseamos una pronta recuperación para Pedri Y esperemos verle en enero de 2022 Recuperado y rindiendo al máximo nivel Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!